Hola a todos, somos Ghostbusters Ya comprenderéis por ti ¿Vale? Aquí no estamos para engañar a nadie ¿De acuerdo? Hoy estamos aquí en la musara Para ver, pasaremos toda la noche Aquí Paco y Bojan Durmiendo, durmiendo a la intemperie Sí, para ver si captamos algo fuera de lo normal Y analizarlo y estudiarlo Y publicarlo para que todos lo podáis disfrutar Y vosotros decidís Dijimos que el misterio lo analizaríamos de una forma distinta Y esto es lo que vamos a hacer Exacto En fin, vamos a empezar Bienvenidos a la musara Bienvenidos a la nevera del misterio Bueno, Paco Te vas a quedar solo aquí Diez minutos Diez minutos, quince minutos Yo me voy a ir Te quedas sin luz Sin móvil Y simplemente ve Diciéndole a la cámara Lo que oigas Lo que sientas Si sientes que hay personas Si sientes lo que creas que sientes ¿Vale? De acuerdo Y si de vez en cuando quieres hablar Para ver si la cámara capta alguna voz Puedes hacerlo Puedes hacer preguntas Puedes decir lo que sea Yo estaré unos metros más abajo Al lado de la cámara De acuerdo Si necesitas algo me llamas De acuerdo De acuerdo Bueno, de momento Lo que se nota Es una gran paz aquí Tranquilidad Bonitas vistas Cielo estrellado Y Poca cosa más Voy a pasar a hacer unas preguntas Y espero Con suerte En tener Una respuesta ¿Hay alguien aquí? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres alguna cosa? Manifiéstate ¿Por qué marcharse Del pueblo Bueno Espero alguna respuesta De momento no noto Presencia alguna Todo igual Sigo esperando Sigo esperando Bueno Bueno Aquí seguimos En una casa De La Musara Tarragona Estamos haciendo Esta prueba A ver Si tenemos Algún resultado No No ¿Quién vivía aquí? ¿Quién vivía aquí? Bueno, estamos aquí al lado de la casa que encontraréis junto al acantilado de la musana. No noto en principio ninguna presencia extraña, ningún cambio de ambiente. Y aquí vamos a dejar esto. Y ahora posteriormente iremos a la iglesia a probar su detenido. Venga, hasta luego. Bueno, ahora seguimos con Borja en la segunda parte de las pruebas que estamos realizando en el interior de la iglesia de la Murasa. La Musara. Musara, perdón. Os dejaremos aquí unos 10 minutos con él a ver si hay alguna novedad. Hasta ahora. Gracias. 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 Bueno, de momento no oigo nada. Ni noto nada especial. Pero no se nota ninguna sensación que observen, ni de fuerza, ni de frío. No se siente nada. Simplemente me siento solo. Voy a hacer una pregunta de control. Una pregunta para ver si se oye algo a la hora de analizar el vídeo. ¿Hay alguien? ¿Estoy solo a pie? ¿Por qué os fuisteis del pueblo? ¿Os fuisteis por la plaga? No me debo nada. No me debo nada. He notado aquí algo. Como algo que me acariciaba de este lado. Y he oído un golpe. Como si se moviesen piedras. Se oyen los ruiditos típicos de piedrecitas que caen, a lo mejor de algún insecto, de algún animal que ande por aquí. Pero fuera de esto y de las cuatro sensaciones que se tienen, tampoco se siente mucho más. La verdad es que impresiona mucho, impresiona mucho y sugestiona mucho estar en un sitio así. Noto como una brisa que me viene de este lado. Pero es curioso porque en este lado hay una pared, o sea que no puede haber corriente de aire. Estaba mirando las frecuencias electromagnéticas. Pero es curioso porque siento aquí una brisa, como si fuera una brisa que viene de este lado. Y siento aquí como una, como si hubiese una presencia justo aquí, a mi derecha. A mi derecha y a mi espalda. No sé si es muy posible que sea, obviamente, que sea sugestión. Si no hay ninguna prueba, ni ninguna imagen, ni ninguna fotografía que muestre nada distinto. La fotografía es que ahora cuando finalicemos esta prueba, haremos para ver si sale reflejado alguna imagen o algo que podamos, que podamos, que podamos, que podamos, traspasar, digamos, al, al recortaje para que lo veáis todos. Lo que comento es que esta presencia que digo siempre la noto en el mismo lado, en esta zona de aquí. Y de hecho a la misma altura mía, más o menos, en este lado. Y en cambio aquí no siento nada, pero de aquí, en esta zona de aquí, a mi derecha, sí que siento nuestra presencia. ¿Eras monje aquí? ¿Eras monje aquí? ¿Trabajabas en la iglesia del pueblo? ¿Te fuiste? ¿Te quedaste hasta morir aquí? Cabe destacar que estoy sentado en lo que en otra época sería lo que vendría a ser como el altar de la iglesia. En estos momentos estoy aquí detrás mío, tengo lo que seguramente sería la mesa de ceremonias. He oído un ruido que en un principio pensaba que venía de detrás mío, pero simplemente es el sonido de un avión que se ha reflejado y me viene por detrás. Lo que vendría a ser como el, un poquito como el eco, con el sonido rebotando. Cabe destacar que también que desde que hemos venido aquí, no hemos tenido mucha sensación de presencia, no hemos visto nada raro, ni esas cosas que se comentan de luces, ni sonidos, ni sombras. Lo que sí que han pasado cosas extrañas, como que se ha cerrado la puerta del coche sola. Las baterías, todas las baterías se han visto afectadas, todas las baterías se han vaciado, las de los móviles, las de las cámaras, todas que las hemos tenido que ir cargando con el coche. Pero no hemos visto nada destacado, excepto también, excepto lo que acabo de comentar, aquel lado que notaba esta presencia, esta situación. Pero en principio todo lo demás parece de momento normal, eso no quiere decir que ni que nada de lo que haya visto otras personas y otras gentes sean mentiras, ni nada por el estilo, simplemente hoy, tampoco, así nos ha presentado esa niebla de la que habla tanto la gente. La verdad es que el clima es bueno, tendremos que probar a venir de noche, en invierno tal vez mejor, más tarde, y probar en otras situaciones climatológicas distintas. Fuera esto, por lo que parece de momento, para nosotros todo es normal, ni nosotros sentimos nada, ni nada que destacar. Eso mismo es lo que plasmaremos, eso no quiere decir que en un futuro, cercano más que lejano, volvamos aquí para volver a realizar exactamente lo mismo, a ver si conseguimos captar algo. Pero bueno, llegados a este punto, en principio damos este aislamiento ya por concluido, y nada más que añadir, simplemente destacar eso. No hemos tenido mayor incidencia que el problema con las baterías, que ha sido un problema impresionante, porque las baterías y las cámaras que suelen durar mucho, mucho tiempo, han sido llegar aquí y a la tercera fotografía quedar vacías concretamente, al igual como la batería de arriba de cámara, que no tiene que funcionar sin la pantalla. Nada más, hasta aquí el aislamiento conmigo en la iglesia de la Musara. Tenemos el aislamiento con el Paco en la iglesia de la Musara. Yo lo único que quería añadir, espera que no me tumbe por aquí, es que no he comentado que estando aquí sentado, he empezado a notar, al final de la grabación, he empezado a notar un malestar general, como mucho cansancio, como algo que ha sido salir de aquí y medianamente ha desaparecido. Simplemente quería dejar constancia de ello. Y ahora el Paco se va a quedar solo exactamente igual. Y bueno, yo voy a estar fuera para lo que necesites. Bueno, pues como anteriormente repetiré lo mismo, si hay alguna presencia aquí, que me lo vas a ver, cuál es tu nombre, qué quieres transmitirnos... Nada, aquí estamos para operar, a ver si dices algo. esas campas, aparанter herramientas como un próximo la Arkana. Si es ic né! Confirma, tenerONEY que seguir acelerándose, estos campos son números y amigos insonados. No, Ronnie, sufuirá. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos esperando Sin novedad Si hay alguna presencia aquí Por favor, manifiestate Dinos que quieres Mi vista aquí Verás el párroco ¿Cuántas personas vivían aquí? ¿El campanario funciona todavía? ¿Suena la campana? ¿Puedes hacerla sonar? Guceli... O � outlined en el párroco No te quisieras Guel Marään 49 Eln меня haben El El ¿Hay alguien aquí? Si estás aquí, deja una señal. Haz una señal. Un segundo, hacia mi lado derecho como describe Borja, siento como si fuera un crujir de zapatos. No sé si se puede apreciar. Se ven bien pequeños saquidos. No es mi lado derecho, es mi lado izquierdo también. Bien. 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 Gracias. Todo esto es nuevo. Todo esto lo deben haber cerrado, ¿sabes?, para que no se meta la gente. Y si le caigan los pedrolos en la cabeza. Sí. Cabe decir que hace 5 segundos, si no sabes, morona un trozo de pared. Mira, de hecho, la pata ha quedado enterrada. ¿Lo ves o no? No sé si se ha visto por aquí. ¿Qué? Me cago en su puta madre, qué miedo. ¿Qué? El murciélago de los cojones, o lo que sea, tío. ¿Qué es eso? Es un pájaro. Es un pájaro. Hostia, qué susto me ha pegado, tío. ¿Qué te ha tocado? El cuello, nen. He flipado en colores, tío. Tengo la piel de gallina, tío. Qué molao, tío. Me ha hecho polvo el pájaro, tío. ¿Tú te crees que me pueda asustar a un pájaro, tío? ¿Dónde está ahora? Es un murciélago o un pájaro, ¿no? No sé, tío, pero va del revés, tío. Está poseído. ¿Pero cómo va a estar verde? No te fliques, tío. Es un pájaro. Es un pájaro. Pobrecillo. Se ha metido aquí dentro y no sabe salir. Ah. Mañana por la mañana sale. A ver si va a ser un pájaro demoniaco y nos tira... Cuidado, te estoy diciendo que va del revés. ¿Que no va del revés? ¿No lo has visto que iba del revés? Pues grábalo. Ya lo estoy grabando, pero ahora no lo veo. Está allá arriba. Ve. Aquí. Aquí, en medio, gorja. Ahí. Sí, me lo... No, está al revés. Ahora no. Ahora no. Pero antes iba del revés, tío. Vámonos de aquí. Vámonos ya. Bueno, ya tenemos el primer susto para el... Pues sí, me ha pegado un susto de la hostia, tío. Que me ha tocado el cuello, ¿sabes? Y digo, ¿esto qué es, tío? Es flipar en colores. Sí, sí, tú ríete. Pero Miquel, su puta madre, un pajarraco de los huevos, el... Espero que sea un gorrión o algo, tío. A ver qué me ha tocado. A saber, tío, lo que te ha pillado. Vámonos de aquí, tío. Bueno, al final... Es un palo al bicho ese, tío. Sí, sí, tú ríete, cabrón. Que no me ríes. Que me ha tocado el cuello y he flipado. Digo, ¿esto qué es, tío? Cuando me has dicho, hostia, ¿qué pasa? Digo, ya está. La primera sombra. Pero no, nos iremos... He sido yo. Nos iremos sin acabar de sacar nada en claro, ¿eh? Bueno, en fin. Somos Borja y él es Paco. Esta es nuestra primera salida aquí en la Musara. La primera salida en la web. Publicaremos todo lo que hemos puesto. Tanto fotografías las estudiaremos y las trataremos para ver si podemos sacar algo en claro, ya que en la cámara no se divisa muy bien. La videocámara no capta todo el potencial del momento, pero nosotros lo intentamos transmitir. Ahora, en estos momentos, antes de justo hacer la despedida, al salir hemos visto como si fueran cinco o seis estrellas juntas, que las hemos intentado grabar y no sabemos si se van a ver. Más, más. Son más. Sí. Son... Un conjunto, un conjunto grande. Un grupo que se mueven de derecha a izquierda, se apagan, se separan, se agarran. Parpadean, sí. Eh... No sabemos si lo habremos podido grabar o no, ya que la cámara tampoco tiene la calidad y la potencia suficiente. Pero, en fin. Cosas raras. Hemos visto muchas, pero que se puedan atribuir a fenómenos paranormales de momento... Esperamos que disfrutéis con el que es el primer programa de todos. No tenemos las experiencias suficientes, pero con el tiempo, poquito a poco, iremos mejorando la calidad del producto. Eh... Despédete Paco porque... ¿Dónde está la cabeza? Pues nada, estoy aquí. Gracias por todo. Tomar unas birras. Y os digo una cosa. Yo con lo que estoy viendo aquí en el cielo estoy alucinando. Creo que mi forma de hablar se nota. No sé qué cojones es eso, así de claro. Porque no se puede grabar aquí en total oscuridad. Carecemos de medias, pero... Que venga Dios y me lo explique. Gracias por todo. Nos vemos. Paz y amor. Nos vemos la próxima salida que seguramente será... Bueno, ya la publicaremos y la avisaremos. Un saludo. Que no me quiera claro. Estamos viendo algo que no ha visto nadie en la puta vida. Y nosotros aquí hablando de birra. Paco. ¿Qué cojones es eso? Explícamelo tú. Ya se ha acabado el programa, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Cómo vas a tardar? No te flipes, tío.